Muy buenas, soy Leon H de 2019, y les traigo este vídeo. ¿Qué será, el tag locuendo? Y no más voy a hacer 20 preguntas. Y sin más. Comencemos. Número 1. ¿Lo peor de un loquendero? ¿Qué hace malas críticas, y eso a mí? No me gusta para nada. Número 2. ¿Con qué editas tus vídeos? Pues los editó con mi teléfono, y uso una aplicación, que se llama, Editor de Video y Foto Música, InSot. Número 3. ¿Tu avatar, es de un juego? Pues sí, lo saqué de un juego que se llama, Gacha Studio, Anime 3 Up. Número 4. ¿Te gusta el locuendo? No más poco, no mucho que digamos. Número 5. ¿Desde cuándo hiciste tu canal? Lo hice, desde el 2014. Número 6. ¿Cuántos años tienes? Pues tengo 23 años. Número 7. ¿Te consideras, un loquendero profesional? No. Número 8. ¿Con qué programa, usas para hacer, la voz locuendo? Pues uso una aplicación, que se llama, La Voz de Zueira, Voz de Locuendo. Número 9. ¿Te gusta el anime? No más, poco. No mucho. Número 10. ¿Te han puesto un streak a tu canal? No más uno. Un video, que no era mío. Número 11. ¿Qué tipos de videos, haces? De todo un poco, diferentes. Número 12. ¿Te gusta en la vida de locuendo? Pues no mucho. A veces. Número 13. ¿Tienes amigos loquenderos? Sí, no más ya, uno. Número 14. ¿Has participado, en un torneo locuendo? No. Número 15. ¿Tienes fans? Sí, sí, tengo, los que le dan like a mi video. Número 16. ¿Tienes haters? No, no, tengo y espero, no tener. Número 17. ¿Te han insultado en tus videos? No. Jamás. Nunca. Número 18. ¿Te cae mal algún loquendero? No, ninguno. Número 19. ¿Tienes amigos, los que, te comentan en tu video? Sí, sí, tengo y me gusta. Número 20. ¿Tu primer canal? De hecho, tenía dos canales. Uno, fue eliminado, y el otro también fue eliminado, porque, contenía, derechos de autor. ¿Tus nominados? No voy a, nominar, a nadie, bueno, si, quieren ustedes, pueden hacer sus propios tal, esto no es, obligatorio. Hasta aquí el video de, el tag lo cuendo. Si les gustó un like y comenten, y suscribanse, a mi canal y activen, la campanita, para no perderse, ningún video nuevo que suba. Soy Leon H de 2019, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.